Pues está excelente porque de una u otra manera a la administración nos sirve a nosotros porque es una idea igual de seguridad para nosotros que andamos en la calle. Se le da un agradecimiento a la corporación, de vuelta a la corporación, al presidente municipal por preocuparse por nosotros, no nos olvida ya que él se preocupa y manda a sanitarizar a las motos y a las patrullas para que demos mayor seguridad a la ciudadanía. La sanificación que se está llevando a cabo me gusta que se realice, ya que nos damos cuenta que el municipio se preocupa porque sus elementos no corren peligro ante esta pandemia, para que las unidades se encuentren libre de este virus. La coordinación el día de hoy sigue trabajando, no ha parado por instrucciones del presidente municipal la importancia que tiene el saneamiento y sanitización de las patrullas. Es muy importante que todos los policías se encuentren seguros dentro de sus patrullas, ya que ellos están haciendo un trabajo continuo, así como nosotros en esta contingencia del COVID-19. Todas las coordinaciones, todas las direcciones, estamos trabajando conjuntamente para darle mayor seguridad a todos los trabajadores del municipio. La coordinación ha intervenido no solo en las patrullas, sino también en los dormitorios, en todas las zonas donde la policía se encuentra, pero también es muy necesario recordarles que esta responsabilidad es de todos. En estos momentos nos encontramos en este lugar, ya que están sanitizando nuestras unidades, pues básicamente para, pues, tanto apoyarnos a nosotros como podamos ayudar a la ciudadanía al mantener nuestras unidades limpias, ya que estamos en un estado de contingencia, en un momento, pues realmente que tenemos que cuidar nuestra salud, principalmente por eso están realizando estas acciones, y pues nosotros estamos contribuyendo al venir a este lugar para que puedan sanitizar nuestras unidades. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos.